Llega el verano y con ello las deseadas piscinas, pero este año, debido a la COVID-19, habrá muchos municipios que no las abrirán. Cabanillas es uno de ellos. Asimismo, tampoco podrá organizarse el tradicional campamento urbano que solía desarrollarse cada verano en el Colegio San Blas, coincidiendo con las jornadas laborales sin actividad escolar. El consistorio cabanillero argumenta esta decisión, debido a que no puede garantizar el espacio personal que se exige en las zonas de pradera, sin que el aforo se vea reducido un número de usuarios casi irrelevante y la gestión de las medidas de desinfección y acceso que se necesitan. Otros ayuntamientos que también han publicado que tampoco abrirán sus piscinas son los de Torija, Fontanar, Humanes, Junquera de Henares, Tórtola, Cifuentes, Auñón, Solanillos, Budia, Durón, Chillaron del Rey y Alocen. Dado que consideran inviables para sus poblaciones las medidas impuestas para la apertura y que no puede ofrecerse el servicio a la población en las condiciones de seguridad sanitaria necesarias.